Te diré una vez más Lo que pido por ti Cuando te vas Te recordaré Una vez más Lo que pido por ti Cuando te vas Te diré la luna que te cura por esas calles oscuras Te diré al sol Que te alumbre Cuando no esté yo Yo pediré a los cuatro minutos que te manden mi pensamiento Te diré a la lluvia que te volque toda tu figura Y te pedirás Y te pedirás Yo pediré una vez más Y te pedirás Una vez más, que pedirás, que pedirás, yo pediré una vez más Ya recordaré, una vez, lo que pido por ti, cuando te vas Y tú te pedirás, que pedirás, yo pediré una vez más Y tú te pedirás, que pedirás, yo pediré una vez más Yo pediré a la luna que te cubra por estas calles oscuras Pediré al sol que te alumbre, cuando lo esté yo Yo pediré a los costos vientos que te manden un pensamiento Pediré a la luna que te volte, toda tu figura Y tú que pedirás, que pedirás, yo pediré una vez más Y tú que pedirás, que pedirás, yo pediré una vez más Que no te vayas más